A mí siempre me han encantado las plantas, desde niña, y lo heredo de mis padres y de mis abuelos. Acabamos de cumplir los 20 años en el jardín. Hace 30 años fundamos el Club de Jardinería. Todo el tiempo les estaba diciendo que cómo era posible que en Acapulco no hubiera un jardín botánico, siendo que todo se da. No sabía todos los problemas que hay. Y fue en tornigas, chachalajas, iguanas y todo. Pero en fin, después se les ocurrió ponerle mi nombre. Naturalmente eso me hizo que me involucrara muchísimo más. Esto empezó como un sendero, un proyecto muy exitoso. De 32 mujeres con las que empezamos a hacer este jardín. Jardín Botánico es ya en este momento un referente para Acapulco. Es un espacio muy, muy importante de educación. La gente que viene, los niños de escuela, más de 2.000 niños que recibimos al año, se llevan aquí el primer sentimiento de cómo todos podemos aportar algo para conservar el medio ambiente. Esto es un jardín botánico. Un jardín botánico es un museo de plantas vivas. Tenemos seis hectáreas, de las cuales más o menos tres están de jardín. Tenemos unas rocas maravillosas porque el sitio es bellísimo. Las civilizaciones más adelantadas te dan mucha importancia a los jardines botánicos y a las plantas como son la antigua Persia, Japón, China. Era muy necesario que Acapulco también contara con un hermoso cultural. Aportar a un proyecto tan importante para Acapulco y dar ejemplo de que las cosas se pueden hacer cuando te involucras. Traemos mujeres de las diferentes comunidades. Vienen de zonas más allá de pie de la cuesta a enseñar a las mujeres de cumbres cómo elaborar artesanías con hojas, con ramas. Si logramos que ellas aprovechen y esto le dé una forma de comer, cuidando, por ejemplo, la majagua y otro tipo de árboles, aquí mismo los venden en la tienda. Estamos cerrando unos ciclos productivos hermosísimos y esto empodera a las mujeres de la comunidad, las hace orgullosas de lo que hacen. Lo primero que hicimos fue ponerle sus letreros a las plantas. El nombre común, el nombre científico, la familia, la procedencia. Tanto México como Guerrero son el quinto lugar en el mundo de biodiversidad. Entonces todo eso había que darlo a conocer. Tenemos un elevador fabuloso. Sube a la altura de la copa de los árboles. Y a través de un puente llegamos al centro botánico. Naturalmente uno quiere que todo esté perfecto y lo trata de educar, de enderezar, que vaya por buen camino. Claro que sí, es como un hijo. Los invito a que vengan a conocerlo porque es un lugar bellísimo. Que disfruten, que vean alrededor, arriba, que escuchen a los pájaros. Y es de beneficio para la comunidad, para el país y para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.